Como estamos empezando este año, el Señor nos lleva a decidir nueve. Puedes creerlo, si quieres, si quieres, no quieres, no quieres. De verdad decidir, es que no es un proceso de lucro. Si no es un proceso de lucro, no es un proceso de lucro. No es un proceso de lucro, no es un proceso de lucro. 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 No es un proceso de lucro.